Música Quiero condenar el vil asesinato del mayor Méndez y el patrullero Muñoz sucedido en Tumaco por cuenta de las FARC, de una columna Daniela Aldana ya la policía tiene una comunicación donde confirma que efectivamente fue esta columna estos héroes de la patria fueron asesinados en una forma vil me dicen que fueron torturados antes de ser asesinados iban de civiles y esto viola todas las normas, todas las reglas de la guerra y viola todas las normas y las reglas del derecho internacional humanitario por eso este crimen vil asesinato no va a quedar impune le he dado instrucciones al ministro de defensa y a todas las fuerzas armadas que redoblen sus acciones contra Daniela Aldana porque este asesinato no quedará impune quiero enviarle mis condolencias y la de todos los colombianos a las familias de estos héroes que ofrecieron su vida por defender a la patria gracias